Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este primer acto, conferencia del año jubilar de San Simón de Rojas, patrono de Móstoles. Y un santo por descubrir, porque aunque sea conocido en Móstoles, pues tiene muchísima riqueza. Y para ahondar en esa riqueza, tanto como en su carisma trinitario, como en una de sus facetas, que es la de maestro de oración. Pues presento a los ponentes y en primer lugar presento, tenemos el honor de que nos acompaña el ministro general de la Orden de los Trinitarios, don Gino Bucarello, que es un honor que esté aquí, y ministro general, es decir, superior general, pero es el modo que ellos tienen de nombrar y por tanto, bueno, él al final nos dirigirá unas palabras. Y a su izquierda está el trinitario Padre Ramón Campos, que va a hablar del carisma trinitario de San Simón de Rojas. Igual, una orden por descubrir en su carisma precioso, que es de plena actualidad y necesidad. Y no sé si tengo que presentar al párroco de esta parroquia y al padre Antonio Izquierdo, que es un apasionado de San Simón, que es un apasionado especialmente de San Simón como maestro de oración. Siempre me ha dicho que este libro que está agotado tenemos que reeditarlo, nos lo ponemos como tarea. Ahora ya hará las presentaciones. Y yo ya dejo la palabra, primamente, al padre Antonio Izquierdo para que nos introduzca en San Simón como maestro de oración. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias, Pablo. La verdad es que yo no sabía que iba a tener que hablar delante de gente tan importante. Y bueno, soy apasionado de San Simón porque soy de Móstoles. La verdad es que de pequeño no me caía muy bien porque solo había un colegio en la ciudad y se llamaba como él, el Beato Simón de Rojas. Y estaba al lado de mi casa, pero fue el boom demográfico y no me cogieron en el colegio. Y mi madre estaba, que se subía por las paredes porque me mandaron al Soto, que desde el centro de Móstoles es una buena tiradita andando. Así que al principio no nos llevábamos bien, pero luego, poco a poco, sobre todo ya con la canonización empezamos a hacernos amigos y se convirtió en uno de mis amigos del cielo por patrono de la ciudad. La parte que a mí me corresponde, pues, se centra en una dimensión muy importante de San Simón, que en realidad es una dimensión importante de todos los santos, que es la oración. Pero me lo han encomendado a mí efectivamente porque por la boca muere el pez. Y pues soy de las pocas personas que tienen este libro que no hay manera de conseguir. Y entonces me pidieron en el arciprestazgo que preparara yo la conferencia sobre la oración. Espero que os ayude. Yo, para que no me extienda, lo voy a leer. Mientras hablo, lo voy a leer. Para que no me deje nada importante y para que al mismo tiempo no me suceda lo que me suele pasar, que es que estoy más tiempo del debido hablando. Me gustaría, de verdad, que lo que os voy a contar os sirviera para enamoraros del patrono de Móstoles y para convertirlo también vosotros en uno de vuestros amigos e intercesores del cielo e incluso en un maestro, que es lo que es de oración para vuestras vidas. Tan alta y poderosa virtud es la oración en la vida espiritual que al paso que ella anda, anda la vida y su concierto. Por manera que así como el mar sigue el movimiento de la luna, porque depende tanto de este planeta que si crece o mengua la luna, crece y mengua también el mar, así a la oración sigue la vida espiritual. De manera que conforme a las crecientes o menguantes de la oración, son las crecientes o menguantes del espíritu. Así comienza el llamado Tratado de la Oración y sus Grandezas, que permaneció oculto como un tesoro escondido durante siglo y medio en el convento de las Trinitarias de El Toboso, en Toledo. Fue precisamente un ministro general de la Orden de los Trinitarios, el padre Antonino de la Asunción, quien aprovechando celosamente su misión de visitar todos los conventos de su familia religiosa, halló en 1917 dentro del archivo de dicha comunidad un tomo en cuarto encuadernado en tabla, cubierto de cabritilla encarnada con preciosas incrustaciones y al abrir la cubierta, en la cubierta misma por detrás, pudo leer. Este libro y letra es del venerable padre Fray Simón de Rojas de la Santísima Trinidad. Se trataba de una obra extensa. La letra es muy chiquitita, ¿eh? Hace falta ganas y tiempo para leerlo. 440 folios encontró este ministro general de la pluma de San Simón y el título era «Sermón de la oración y sus grandezas», repartido en cinco partes que muestra la hoja siguiente, sobre aquellas palabras del Salvador que dicen «Amén, amén, dico bovis, sicuit petieritis patrem in nomine meo, David bovis». Juan 16, 23. San Simón había salido de este mundo en 1624, como estamos celebrando ahora, 400 años después, y desde el 19 de mayo de 1766, que es la fecha de su beatificación, hasta este hallazgo habían pasado 151 años y prácticamente nadie conocía nada de esta obra. Las mismas monjas, que conservaban muy contentas una casulla preciosa de tisú de plata bordada en oro y que sabían del uso frecuente por parte del beato cuando celebraba misa, y también una ampolla de cristal que contenía grumitos de sangre coagulada que habría sido recogida en una de las sangrías hechas al santo poco antes de morir, no tenían ni idea de la existencia de esta obra en su propia biblioteca en la que luego aparecerían otros libros. La hipótesis más plausible apunta a que tales reliquias y escritos del padre Rojas habrían llegado huyendo de la invasión napoleónica antes de que el convento en que tales piezas se encontraban originalmente fuera convertido en biblioteca nacional. Las religiosas del Toboso recibirían con tanta alegría como silencio discreto aquel preciado depósito, hasta conseguir que pasado el tiempo ni siquiera sus sucesoras en el convento recordaran la totalidad del tesoro escondido. Hoy en día, las obras del padre Rojas se conservan, si no estoy equivocado, en el archivo de la orden del convento de San Carlino, construido por Borromini y que es propiedad de los trinitarios españoles en Roma frente al palacio del Quirinal. Si alguno quiere ir a leer la obra original de San Simón, tiene que ir allí. Hasta el hallazgo de esta obra tan extensa y rica, de la pluma autógrafa de San Simón, la verdad es que apenas teníamos escritos. Concretamente, eran cuatro brevísimos, aparte de la correspondencia que se conserva. Por un lado, un libro de dictámenes de virtud para alcanzar la perpetua sabiduría, que son unas frases concisas, a modo de máximas, que repetía con frecuencia a sus discípulos en Toledo para animarles en el estudio y a la práctica de la virtud. En segundo lugar, unas sentencias espirituales sobre algunos de los Salmos de David, concretamente 37 sentencias, que puso por escrito siendo capellán de las religiosas trinitarias de Villoruela, en Salamanca, porque los estudiantes de la Universidad Salmantina, al dirigirse a sus estudios, paraban para visitar al santo y aprender de su sabiduría. Y como antídoto y complemento a las sentencias de filósofos paganos, sobre las que los estudiantes apoyaban sus propias opiniones, el padre Rojas ofrecía estas otras sacadas del propio Salterio. En tercer lugar, se conocían unas instrucciones espirituales y políticas para una reina. Otro brevísimo e interesante documento que en este caso el santo dedicó a la infanta Ana Mauricia, hija del rey Felipe III, y que le entregó en Valladolid cuando se encaminaba hacia Francia para contraer matrimonio con Luis XIII. Y por último, unas reglas espirituales y políticas para un superior, que redactó tan solo tres meses antes de morir, y por obediencia a su propio sucesor como provincial, el padre maestro Fernando Núñez, que desconfiaba de sí mismo y solicitaba de este modo la experiencia de San Simón que había pasado la mayor parte de su vida en cargos de gobierno de la orden y dedicado a la enseñanza y a la atención espiritual de los demás. Ciertamente, le salieron breves, pero tremendamente sabias, estas reglas que el demandante no dudaría en calificar de oro purísimo como un auténtico compendio del arte de mandar sabia y santamente. Lo que, sin embargo, está claro es que con solo estos brevísimos escritos no podía San Simón considerarse nadie destacable en pleno siglo de oro de las letras hispanas. Se le consideraba, sí, el más eminente personaje de la mariología española y era bien conocido en el mundo entero por su fundación caritativo social de la congregación del Ave María, igual que por su propia santidad heroica. De ello, no dejó duda lo rápido que se inició su proceso de beatificación, aunque luego tardase más de un siglo en subir a los altares y el propio funeral impresionante y barroco que había tenido lugar en aquel año de 1624 hace ahora cuatro siglos. Pero, como escritor, era ciertamente un desconocido por ignorado. Con motivo de la canonización que tuvo lugar en 1988, casi al final de un año mariano, mis padres adquirieron esta reimpresión de la obra a la que me estoy refiriendo. Y en la biblioteca de mi padre estuvo este librito hasta llegar a mis manos en la edad juvenil, siendo ya capaz de apreciar su contenido. El así llamado tratado de la oración y sus grandezas es sin duda la obra más extensa e importante de San Simón de Rojas, así como un precioso elenco sobre lo que la Iglesia desde los más antiguos santos padres, pasando por numerosos autores espirituales, ha dicho y enseñado sobre la oración a través de los siglos. Pero antes de proceder a su breve exposición, sin embargo, considero importante subrayar la importancia vital que los biógrafos señalan tuvo la oración en la vida de San Simón de Rojas. Porque la oración no se sabe si no se tiene experiencia personal y existencial. y si nuestro santo puede llamarse con razón maestro de oración, no es por haber escrito un libro ni por haber enseñado muchas cosas sobre la oración, sino por su dilatada comprobación acerca de la eficacia e importancia que tuvo en su propia vida la oración desde niño, tal como sus padres y sobre todo su mamá le inculcaron al regalarle la esmerada educación cristiana que recibió. El cántabro don Gregorio y la mostoleña doña Constanza vivían en Valladolid cuando les nació Simón el 28 de octubre de 1552 en un lugar que hoy forma parte de la propia catedral vallisoletana. Como la casa de su madre en nuestra ciudad sirvió para agrandar la primitiva y pequeña ermita de Nuestra Señora de los Santos. Esto de convertir sus casas en iglesias debía de ser una tradición familiar. Se dice que las primeras palabras que San Simón pronunció fueron las mismas que encabezarían todos sus sermones y que grababa en todos sus papeles y cartas en las fachadas de sus conventos en las puertas de las celdas de sus frailes Ave María llamado así por razones obvias el padre Ave María fue promotor de la liturgia del dulce nombre que la Santa Sede aprobó para rezar en el breviario y en la misa desde 1622 liturgia que Inocencia undécimo extendería luego a toda la Iglesia Universal tras la victoria memorable que las naciones cristianas obtuvieron contra todo pronóstico en la batalla de Calenberg el 12 de septiembre de 1683 cuando como sucedió un siglo antes en Lepanto impidieron la entrada de los turcos desde Viena a toda Europa invocando la intercesión de la Virgen y confiando en la omnipotencia suplicante de su dulce nombre la Virgen fue siempre la obsesión de San Simón de Rojas la Virgen y la Eucaristía los dos polos de nuestra fe que vertebraron siempre su devoción toda su oración y su misma vida respecto a su devoción mariana es famosa su tierna ejaculatoria sea yo señora todo de vos y nada tendré que temer así rezaba San Simón desde niño su devoción a la Virgen fue especialmente destacable resulta evidente que fue su mostoleña madre quien la pretendió inculcar en todos sus hijos consiguiéndolo de forma admirable en el corazón de nuestro santo no sabía hablar sin decir el dulce nombre de la Virgen si descubría a lo lejos algún santuario mariano caía de rodillas y se ponía a cantar el saludo del arcángel San Gabriel con quien se sentía en celestial comunión cada vez que predicaba sobre la madre de Dios algunos dicen que San Simón por lo visto afinadísimo cantor y excelente organista aprendió a cantar y a tocar ambas cosas para poder ofrecerlas a nuestra señora peregrinaba constantemente a las casas benditas de la Virgen y propagó por todas partes la esclavitud mariana como medio esencial de comunión con Jesucristo adelantándose de este modo todo un siglo a las enseñanzas del francés San Luis María Griñón de Montfort sin embargo creo que es importante señalar dos santuarios y momentos especialmente significativos dentro del itinerario espiritual y mariano de San Simón el primero es el santuario de Nuestra Señora de las Virtudes que la Orden Trinitaria custodia en pleno campo en Paradinas de San Juan provincia de Salamanca parece increíble pero Simón fue un niño torpe para estudiar y además apenas sabía hablar bien era tartamudo este límite que le hizo sufrir mucho desde su más tierna infancia cuando sus propios hermanos Gregorín García y Ana se burlaban de él lo conduciría a una situación de verdadero desierto y desolación en el noviciado una vez que los trinitarios lo acogieron en Valladolid ante una imagen de la Virgen pasó por lo visto horas enteras buscando consuelo materno durante los primeros ocho años de su vida religiosa practicando la penitencia la confianza en la madre de Jesús por quien esperaba obtener lo que no podía recibir de su sentida inutilidad hecha su profesión religiosa a los 20 años los superiores le mandaron a Salamanca para emprender sus estudios humanísticos y teológicos y fue entonces de camino a la ciudad de las letras cuando el joven fraile pidió permiso para hacer una novena a la Virgen en el santuario de Nuestra Señora de las Virtudes antes citado pasó noche enteras y casi todas las horas del día delante de una imagen de la Virgen haciéndose consciente de que todo en la obra de la salvación de los hombres ha acontecido por voluntad de Dios a través de María así que se entregó a ella como un auténtico esclavo al terminar aquellos días de la novena retiro que practicó en aquel santuario mariano salmantino Simón era un hombre nuevo había experimentado el poder de la oración a María y para sorpresa de todos los que le conocían después de tantos años había dejado de tartamudear aunque desconocemos la fecha exacta de su ordenación sacerdotal porque los archivos desaparecieron durante la invasión francesa sabemos sin duda que en 1578 ya era sacerdote y enseguida comenzó a realizar tareas de docencia y a provocar atracción espiritual en quien le conocía algo así como lo que el evangelista San Juan nos cuenta que le sucedió a los discípulos de Jesús al ver su forma de orar y le dijeron Señor enséñanos a orar su fama de santidad lo convirtió muy pronto en alguien a quien todos los conventos deseaban tener como superior y así fue como Cuellar Talavera de la Reina Cuenca Ciudad Rodrigo Medina del Campo Valladolid y definitivamente Madrid lo disfrutaron en cargos de gobierno además de ejercer durante años como provincial y visitador de la orden en Castilla y Andalucía siendo precisamente provincial de Castilla recibió el nombramiento de confesor de la Casa Real título que puso enseguida a los pies de la Virgen en este caso en el santuario de Nuestra Señora de Tejeda en Caravalla provincia de Cuenca este es el otro santuario mariano que marcó un hito importante en la vida de nuestro patrón os he dicho que todos le querían y solicitaban que le tenían por santo pero San Simón seguía siendo un hombre como nosotros santo sí pero en fabricación hasta el cielo y por tanto siempre combatiendo por adquirir las virtudes la castidad se le hizo difícil mucho tiempo y después de largos años de lucha una noche en este santuario de Nuestra Señora de Tejeda vio como la figura bendita de la Virgen se animó y comenzó a irradiar luz dirigiendo palabras de consuelo a San Simón mientras le ceñía con sus manos virginales un cíngulo signo de la pureza como virtud a partir de ese momento nuestro santo se sentirá inmune frente a la concupiscencia carnal se experimentará todo de María fue esta una experiencia de oración inolvidable para él pero he dicho que el otro gran polo de la oración de Nuestro Santo fue la Santísima Eucaristía se ha llegado a decir que San Simón pasó la mitad de su vida ante el Sagrario sobre todo en adoración nocturna de su devoción al sacramento de la caridad brotaba su constante solicitud por los pobres hasta el punto de preferirlos a los numerosos cortesanos que lo solicitaban y de los que a veces era padrino amaba tanto a Cristo en el Sagrario que tenía la mirada limpia para verle en todos los necesitados la oración y adoración eucarística eran para San Simón la auténtica fuente de toda su admirable caridad bien pues el 5 de julio de 1624 tan solo unos meses antes de morir un hombre profanó la eucaristía en la iglesia de San Felipe el Real arrancando de las manos del sacerdote agustino que celebraba la misa la hostia consagrada que arrojó al suelo y pisoteó con rabia satánica el hecho atravesó de tal manera el corazón de San Simón cuando lo supo que se suele decir que este acontecimiento fue su herida mortal la que le conduciría definitivamente en unos meses hasta el umbral del cielo se lanzó entonces a penitencias tremendas de reparación no dormía no comía llamaba a las puertas de amigos y conocidos y animaba a diversas comunidades e iglesias suplicando con voz herida que desagraviaran a Jesús sacramentado su desazón se tornó en agonía hasta morir de amor llorando sin cesar la ofensa hecha a su Dios para cuando es el morir señor decía entre lágrimas mil veces perdiera la vida por no ver tanto mal el 29 de septiembre de aquel mismo año 1624 terminado este destierro San Simón pudo contemplar al fin con sus ojos el fruto bendito de la dulce virgen Santa María cuyo nombre la primera palabra de sus labios fue también el mismo al que prestó su última reverencia antes de dejar descansar el alma entre los brazos de la reina y madre de misericordia que le sacaba de este valle de lágrimas a la hora de nona de aquel día de San Miguel el tratado sobre la oración y sus grandezas cobra por tanto en el contexto de una vida así un valor incalculable sus 122 capítulos distribuidos en cinco partes rebosan de la experiencia vivida por el autor que sabe muy bien e insiste en ello durante toda su obra como la vida cristiana depende de la oración y como no basta rezar dice un paternoster o unas bostezadas ave marías como lamentando se escribe varias veces de los que pretenden conformar a los fieles con cuatro oracioncitas mal hechas sino que la vida cristiana depende de aprender a rezar siempre y en todo lugar como enseña el apóstol en su carta a los cesaronicenses y fiados de las palabras de Jesús en la última cena en verdad en verdad os digo que si algo pidierais a mi padre en mi nombre os lo dará la obra consta como ya hemos dicho de cinco partes bastante proporcionadas y se podría decir que prácticamente son tres más dos ya que la cuarta y la quinta son más bien una colección de meditaciones y sermones predicados a lo largo del año litúrgico y especialmente sobre la pasión del Señor a la que dedica los últimos treinta capítulos que componen la quinta parte la primera trata de la gran necesidad que tenemos de la oración y de lo que es la oración misma la segunda se entretiene en las grandezas y frutos que comporta rezar esforzándose por convencernos del gran poder y valor que tiene hacerlo la tercera que cierra realmente el tratado como tal nos ofrece las condiciones que la oración precisa para que Dios la oiga y para que sea hecha con fruto termina de hecho esta tercera parte con lo que él llama fruto de postre proporcionando de una forma más práctica tres modos de ejercitarse en la oración la meditación para alcanzar alguna virtud la meditación para obtener dolor de los pecados y la contemplación en orden alcanzar amor de Dios toda la cuarta parte está dedicada a misterios concretos de la vida de Jesucristo y de su madre y constituye un tesoro de contemplación para los misterios del rosario o las fiestas del año litúrgico a excepción como he dicho de lo que se refiere a la pasión del Señor a la que dedica ampliamente toda la quinta parte de la obra bien después de haber señalado algunas experiencias especialmente significativas de la oración de nuestro santo tanto en su excepcional devoción mariana como en su amor a la eucaristía fuente principal de su destacable caridad voy a entretenerme ahora por tanto en ofreceros a quienes con paciencia me estáis escuchando unas pinceladas sobre las tres primeras partes del tratado por parecerme las más importantes y constitutivas de su enseñanza sobre la oración a la que dedica la verdadera intención de toda esta obra procuraré sin embargo en esta última parte de mi exposición dar más la palabra al santo para que sea él quien nos enseñe como maestro lo que sobre la oración experimentó en su propia vida la primera parte que os decía que está dedicada a convencernos de la enorme necesidad que tenemos de orar es una estupenda alabanza del privilegio que tenemos al poder dirigirnos a Dios poder rezar poder hablar con Dios él mismo nos hace sentir su ineludible necesidad permitiendo el desasosiego que provoca todo lo que no es Dios mismo en la creación San Simón considera un misericordioso regalo que no hay el hombre en las criaturas abrigo para que así despegado y desasido de ellas solo busque al creador San Simón nos habla de que Dios mismo nos pone a veces en aprieto para que sintamos la necesidad de recurrir a su socorro e intimidad como el sabio y astuto mercader que teniendo para vender un fino diamante da a conocer sus ricas y hermosas cualidades para que así la piedra sea más estimada y mejor vendida citando numerosos pasajes de la Sagrada Escritura así como muchas enseñanzas espirituales de los padres de la iglesia es increíble lo que habría leído este hombre porque engarza constantemente imágenes del antiguo testamento con el nuevo y cantidad de obras de padres de la iglesia y de autores espirituales San Simón se esfuerza por convencerlos de la necesidad que tenemos de orar de lo mucho que perdemos y del peligro en que nos ponemos y vivimos si no oramos hasta el punto de afirmar que para un alma la oración es como para un pez el agua y animándonos a vivir en oración continua porque dice orar es descansar aunque invita a orar siempre nos anima a buscar lugares especialmente adecuados como el templo con el santísimo sacramento e imágenes sagradas que exciten nuestra devoción consciente del realismo que precisa aconsejar a seglares sin embargo afirma que un oratorio en vuestra casa o un aposento retirado sería cómodo lugar pues hay en él menos ocasiones de vaguear y compone y recoge al alma y es que dice moscas muertas son los impertinentes y desaprovechados pensamientos los cuales estragan la fragancia y suave oloroso suave y oloroso bálsamo de la oración por lo que entendimiento y voluntad han de ponerse de acuerdo en favorecer el ambiente y momento mejores para orar teniendo en cuenta que nuestra naturaleza miserable está herida gravemente por el pecado los demonios existen y tienen mucho interés en que no hagamos oración y Dios mismo siempre no siempre nos regala sus consuelos precisamente para que le busquemos más puramente porque dice Simón quien con Dios trata ciego ha de estar para todo lo que no es él teniendo en cuenta que San Dionisio considera la oración como un vuelo de la mente hacia Dios San Simón invita a rezar con diversos modos las jaculatorias son como flechas prestas y repentinas la meditación requiere sin embargo asiento y reposo la contemplación por su parte se eleva tanto que va buscando conocer amar y adorar la hermosura la sabiduría la bondad y la perfección divina dice el padre Rojas refiriéndose a Dios que pues su consuelo es estar contigo séalo también tuyo estar con él y es que el fin principal de la meditación no es saber verdades sino amarlas y eso requiere tiempo dice San Simón al menos una hora dice porque lo que fuere menos no será más que comenzar requiere lugar apartado de distracciones y postura reverente sobre todo de rodillas o de pie con profunda humildad como quien sabe ante quien está si la meditación es como un encender el fuego la contemplación es descrita por San Simón como un gozar del fuego ya encendido y de su llama clara y sin humo no se llega a la contemplación rápidamente ni sin gracia particular del cielo pero es muy de desear alcanzarla porque produce un conocimiento experimental de Dios un fuego grande en la voluntad para cumplir lo que Dios quiera y un suavísimo deleite a modo de maná escondido que solamente conoce quien lo ha probado cuando se hace esta experiencia ya nada de este mundo parece tan atractivo y se produce eso que los padres de la iglesia llaman la sobria embriaguez del espíritu tal como la enseñan a modo de anticipo o aperitivo del cielo el modo y los tiempos de la oración sin embargo tienen que ver también con la vocación concreta a que Dios nos ha llamado dice San Simón la obligación de la monja es su coro y asistir en él a Dios la obligación de la casada acudir al gobierno y bien de su casa y hay casadas que dejan esto a que están obligadas y se hacen en la ocupación monjas a todos tiempos y horas asistiendo en la iglesia y no contentas con una misa han de oír cuantas se dicen y no contentas con un altar han de rezar en todos y no saben lo que entre tanto pasa en sus casas pero saberlo han cuando de ellos se les tome estrecha cuenta y quiera Dios no salgan como sería posible condenadas en costas toda la segunda parte está dedicada a ensalzar el valor y poder de la oración por los muchos frutos que se pueden alcanzar haciéndola bien se nota en toda la obra y particularmente en esta segunda parte que San Simón conocía la doctrina ignaciana propia de los ejercicios espirituales acerca de los diversos estados de la consolación y la desolación pues los describe con sabiduría dice por ejemplo que las consolaciones espirituales son manjar de niños y así son más ordinarias en los que comienzan la oración a medida que se va adquiriendo experiencia como orante Dios nos va dejando desnudos de toda afición aunque sea santa porque dice Dios tiene celos de todo lo que no es Él y tiene celos para llevarnos a su verdadera intimidad en este sentido San Simón nos invita a la necesaria mortificación comparándola a la afinación que necesitan los instrumentos para que suenen debidamente así dice como la vihuela o cualquier otro instrumento para tañerle y que haga música y consonancia ha de estar templada así es menester que el instrumento principal que es el corazón esté templado esto es recogido guardado y recatado y en ninguna manera distraído y derramado no sé qué pensaría Él de ir rezando en el metro el breviario cuando el agua está clara y sosegada hasta las más menudas arenas se ven en ella dice pero enturbándose ninguna cosa se ve oh cuando un corazón está quieto pacífico y sosegado y desasido de la tierra y de los cuidados y aficiones de ella como ve y haya en Dios mil consuelos y gozos y en cada cual de sus palabras misterios adóralo en las hierbas del campo temelo porque es luz amalo porque es esposo respétalo porque es padre óyelo porque es maestro etcétera pero en alterándose y aficionándose a las cosas de acá abajo oh como se vuelve tierra y del cielo ni gusta ni habla ni en él haya misterio alguno hacele asco la virtud tiene por sin provecho la mortificación cuando la oración se hace bien con un corazón así templado dispuesto a perseverar incluso en el desconsuelo y la sequedad que Dios permite para su provecho dice Simón tan poderosa es la oración tenida como Dios quiere y manda que acaba con un alma cuanto quiere hasta hacerla sorda ciega y muda a todo lo que no es Dios quiero decir hace que no oiga agravios oyéndolos ni los conozca viéndolos ni responda diciéndoselos los sabios del mundo estudian leyendo dice San Simón pero los sabios de Dios estudian orando y en la lección tenéis por maestro al libro pero en la oración al Espíritu Santo es la oración por ejemplo la que nos obtiene la humildad verdadera al hacernos conocer delante de Dios nuestra poquedad y pequeñez al tiempo que infunden nosotros la gran esperanza de alcanzar las metas imposibles a que Dios nos ha llamado el que se pone en oración hace como aquellos israelitas exploradores de la tierra de Canaán que volvieron impresionados por sus frutos sintiéndose absolutamente enanos ante los habitantes de aquella tierra que Dios les mandaba conquistar pero impulsados a hacerlo por la confianza que les infundía el mismo Dios que les prometía la victoria la oración se convierte en ese valeroso soldado que consigue llegar ante el trono del rey para darle cuenta del asalto que está sufriendo el castillo del alma de forma que le ofrezcan las huestes necesarias para afrontar y derrotar al enemigo asaltante es conmovedor escuchar a San Simón de Rojas abrirnos el corazón de su propia experiencia después de lo que os he contado antes cuando a este respecto dice oh sagrada oración que ese es tu oficio traer y recabar socorros de Dios para las almas afligidas y combatidas del demonio cuántas veces me he visto a punto de entregar las llaves del consentimiento y sin por ti fortísima arma de Dios lo hubiera hecho oh alma que mil veces te verás apretada y cercada de este cruel y molesto enemigo despacha un correo y un gemido de tu corazón a Dios y este te traerá favor y socorro para vencer y no ser vencido la oración además transforma a quien la practica dice como el que bebió buen vino a buen vino huele pues es la vista de Dios dice una poderosa piedra imán que arrebata corazones tras sí más duros y más fríos que el hierro sin oración en cambio podría sernos la fe como una carta cerrada y sellada porque sin la oración no disfrutamos de los bienes que Dios desearía hacernos rebosar la tercera parte como dije antes describe las condiciones que la oración requiere para ser oída y producir estos maravillosos frutos como ya he dicho todo el tratado de la oración escrito por San Simón comenta y se basa en las palabras de Cristo si pedís algo al Padre en mi nombre os lo dará por lo que como alerta Santiago en su carta si no recibimos al pedir será que pedimos mal por eso toda la tercera parte está dedicada a comentar más literalmente las palabras de Cristo tras la última cena y a subrayar así las condiciones para que la oración sea bien hecha uno en verdad en verdad os digo estas palabras del Señor sirven a nuestro santo para mostrar la necesaria confianza con que hemos de ir a la oración seguros de Dios de su bondad y de su poder y así dice ¿quién será tan grosero y mal mirado que no acuda a sus puertas con toda seguridad y confianza? dos la segunda condición tiene que ver con la palabra algo porque Jesús dice si pedís algo en mi nombre hay que tener en cuenta dice San Simón que en realidad las cosas de la tierra no son algo carecen de valor e importancia real si no conducen al fin para el que Dios nos creó y quiere atendernos o sea que en comparación con lo eterno todas las cosas ricas hermosas y floridas de la tierra no son algo sino nada es normal que la oración tantas veces nos parezca estéril si lo que pedimos es nada conveniente para nuestro fin bueno y eterno la tercera condición según enseña San Simón es la perseverancia pues la oración ha de ser continuada seguida y perseverante algo que le parece queda bien expresado en el verbo que él lee en latín del evangelio petieritis forma verbal que corresponde al futuro y que por tanto hace entender que la petición se verá prolongada en el tiempo sin cansarse ni desanimarse muchas veces dice citando palabras de San Anselmo Dios difiere su dar porque se despierte nuestro pedir no la dilata por no querer sino por acrecentar nuestro deseo y así hacernos más cumplida la gracia y la merced o sea que San Simón se entretiene en la necesidad de la oración continua aclarando que esta se sostiene con el deseo perseverante de rezar a veces no podemos rezar pero el deseo de rezar ya es oración segundo la fidelidad a las oraciones debidas según nuestro estado y tres fijaos la conservación del estado de gracia pues esta dice nos mantiene siempre en oración ante la presencia de Dios cuarto comentando la palabra patrem si pedís al padre San Simón señala que la cuarta condición de la oración es la actitud filial de quien quiere agradarle y que se cumpla su voluntad pues dice como no aprovecha la cura a la herida que aún tiene dentro el hierro que se la dio así para el cielo nada aprovecha la oración de aquel cuyo pecado y complacencia de él permanece todavía en el alma por último según la palabra de Cristo la oración ha de hacerse y esta es la quinta condición para su eficacia en el nombre de Jesús que significa Dios salva ello implica que todo lo que se pide ha de pedirse para nuestra salvación de tal modo que en ocasiones dice conviene saber que muchas veces Dios no dando da porque para darte más no te da lo que de presente le pides la fuerza de Cristo en la cruz ofrecido por nosotros como lo celebramos en cada Eucaristía es la razón de toda la eficacia de esta oración hecha en su nombre por la cual Dios Padre nos concederá siempre cuanto nos convenga cuando se lo pedimos deliciosa lectura sin duda la que en el tratado de la oración y sus grandezas nos ofrece el confesor real y apóstol de los pobres el trinitario patrono de Móstoles enamorado del dulce nombre de Nuestra Señora la Virgen María Reina de los Santos aprendamos de su enseñanza tan acorde con su vida y sean por última vez las propias palabras de San Simón de Rojas las que terminen mi exposición con la esperanza de que su intercesión nos alcance la gracia de orar como conviene a nuestra necesidad hasta lograr el fin glorioso para el que Dios nos creó pida pues Mercedes el hombre a su Dios el siervo a su Señor la criatura a su creador porque en su no pedir y callar estará su no recibir ni salir de las miserias y remiendos del pecado ameos pues yo Señor Dios mío fortaleza mía firmeza mía esperanza mía ayudador y librador mío a vos Señor solo quiero a vos solo deseo y a vos Señor solo llamo sois Señor mi principio y sois mi último fin y así otra cosa que vos no me harta ni me satisface muchas gracias muchas gracias Antonio de verdad nos has tenido como embelesaos has leído con ese sentido que ciertamente hemos seguido y nos ha entusiasmado la exposición los de la organización me dicen que tenéis a la salida dos libros que podéis adquirir uno es una biografía sencilla de San Simón de Rojas y otro es un librito azul que lleva por título San Simón de Rojas maestro de oración ese libro ese libro de alguna manera pues recoge las enseñanzas que Antonio nos ha expuesto con tanto entusiasmo así que para aprender a orar en la escuela de San Simón de Rojas pues hemos tenido ya la exposición de Antonio Izquierdo y tenemos también ese pequeño libro que nos puede ayudar a asimilar la enseñanza de San Simón de Rojas bueno pues ya un poco el tiempo ha ido pasando y viene ahora la segunda parte que no es que sea la más interesante aunque diga eso el dicho esta segunda parte lleva por título San Simón de Rojas y el carisma de la orden trinitaria y lo mismo que cuando hablamos de San Simón de Rojas y la oración pues nos entendemos bien aquí cuando decimos San Simón de Rojas y el carisma de la orden trinitaria nos podemos preguntar bueno pero ¿qué es eso del carisma de la orden trinitaria? por eso tengo que comenzar mi explicación que quiero que sea breve explicando un poco todo el tema del carisma de la orden trinitaria San Simón de Rojas San Simón de Rojas es trinitario lo hemos dicho lo vemos en su hábito lo vemos en cantidad y ¿qué significa eso de ser trinitario? esto es lo que queremos exponer en esta que quiero que sea breve exposición la palabra carisma es una palabra bíblica pero generalmente cuando la empleamos en el lenguaje vulgar con frecuencia no la empleamos con propiedad decimos que esta persona tiene carisma y entendemos pues que es simpática que se mueve bien que atrae a la gente tal bueno en la Biblia en el Nuevo Testamento sobre todo se habla de la gracia y los carismas haris y harismata la gracia es lo que Dios nos da para nuestra propia vida espiritual para nuestro enriquecimiento espiritual y los carismas que son son gracias la gracia es que Dios da pero no para nosotros sino para los otros todos recordamos esa lectura que hacemos en las bodas de la carta a los corintios ya podía yo tener no sé qué cosas pero si no tengo amor no y es que Pablo a los corintios que les encantan eso de los carismas y de las cosas raras le dice que mira que lo más importante es el amor bien entonces carisma significa gracia que Dios da para el servicio a los demás los milagros el don de consejo el don de discernimiento esos carismas que da no para que uno se enriquezca espiritualmente sino para que enriquezca a la comunidad la gracia de Dios que pasa a la comunidad eso es lo que se llama carisma entonces hay algunas personas a las que Dios les da un carisma de hacer milagros de prever las situaciones de aconsejar etc y hay algunos carismas que no son solo personales sino que lo recibe una persona y después los discípulos también de alguna manera asumen ese carisma y lo hacen suyo hay un carisma colectivo y un carisma ya institucional cuando una persona recibe una gracia fuerte de Dios para servir a la iglesia entonces esta persona tiene discípulos y crea una organización una orden religiosa como la de los trinitarios entonces a eso llamamos el carisma una gracia que Dios da a los que pertenecen a esta familia y generalmente con el carisma va unido la misión Dios te da Dios te capacita te da esta fuerza para que tú sirvas a la iglesia tu misión es servir a la iglesia servir bien entonces esto es lo que decimos cuando hablamos de el carisma de la orden trinitaria es que gracia ha dado Dios a los trinitarios para que sirvan al pueblo de Dios en primer lugar tenemos que decir que todos los religiosos toda la vida religiosa goza de un carisma especial en la iglesia los religiosos tienen una misión y un carisma es el de demostrar esa cercanía la cercanía con Cristo la radicalidad en el servicio por eso hacen los votos de pobreza de castidad de obediencia intentando seguir radicalmente al Señor en esa cercanía y además poniendo de relieve la dimensión escatológica estas palabras suenan así muy extrañas es decir poniendo de relieve que somos ciudadanos del cielo que por tanto esta tierra aunque es muy importante no es lo más importante por eso los religiosos no se casan aunque el matrimonio es un sacramento por eso los religiosos no intervienen en las cosas de este mundo porque para ellos el mundo del más allá es al que están llamados y su misión en la iglesia es demostrar que de verdad el mundo importante es el de más allá eso lo tienen todas las órdenes religiosas también la orden trinitaria que es lo específico del carisma específico de la familia trinitaria de la orden trinitaria para eso tenemos que ir un poquito a la historia la orden trinitaria nace en el siglo XII en una época caballo entre la orden trinitaria surge por la experiencia personal y mística de San Juan de Mata un santo un santo al que es probable que vosotros conozcáis poco porque no es un santo muy popular para nosotros sí porque es el iniciador de nuestro carisma de nuestra vida y en Alcorcón tenemos nuestra parroquia de San Juan de Mata entonces en aquella comunidad no tendría que explicar mucho de él pero aquí probablemente sí Juan de Mata es un maestro de teología en París del siglo XII finales del siglo XII principios del siglo XIII la vida del siglo XII siglo XIII es una encrucijada de caminos muy parecida a la nuestra son esas épocas crepusculares en las que un mundo se está hundiendo y todavía no acaba de amanecer otro mundo nuevo está desapareciendo el mundo feudal el mundo de los nobles de los siervos de la gleba ya eso ya no se quiere y está surgiendo el mundo de los burgos de las ciudades un mundo en el que la gente para ser importante no hace falta haber nacido noble lo que necesita es tener dinero entonces en las ciudades surge este podemos llamarlo protocapitalismo el interés por el dinero y para tener dinero pues se aprende por eso surgen las universidades surgen las carreras estamos en una época ya digo muy especial con un mundo desaparece entonces Juan de Mata está en ese en todo ese mundo ese interés tan grande por el dinero hace que surjan también movimientos contrarios son lo que se llamaron entonces herejías medievales movimientos pauperísticos podríamos decir que son los antisistemas de aquella época en todo este mundo se mueve San Juan de Mata este mundo es alterado de alguna manera por la llamada de auxilio de Jerusalén Jerusalén acaba de ser conquistada por Saladino entonces todo Occidente entra en terror ¿qué pasa? y comienza a prepararse ya la cruzada son tiempos bélicos pues en todo este ambiente este estudiante este doctor de teología magíster teólogos maestro de teología él siente que tiene que servir a Dios y está en búsqueda y dice la tradición que cuando se ordena y celebra la primera misa se le presenta Cristo en actitud de intercambiar un cautivo blanco cristiano por un cautivo pagano algunos un poco incrédulos como yo piensan que bueno pudo tener esa visión pero también pudo ser su reflexión que le llevó a pensar que Cristo está entre los cautivos que si buscas a Cristo lo tienes que buscar entre los las víctimas bien pues Juan de Mata yo lo que más admiro en él y lo que creo que es verdaderamente admirable es el sentido crítico desde el evangelio sabe buscar una postura en esa situación tan abigarrada y tan compleja con un sentido crítico extraordinario frente a la violencia de las cruzadas él va a optar por las víctimas los cautivos sean cristianos o paganos él va a llevar redención a todos frente a ese interés tan grande por el dinero y frente a esa oposición tan grande al dinero de los movimientos pauperísticos San Francisco es uno de estos él hablará de la pobreza y tal Juan de Mata piensa que el dinero es muy útil que el dinero es muy bueno pero empleado en la caridad por eso él se va a alejar de los movimientos pauperísticos y va a preocuparse mucho de aumentar el dinero para así aumentar la libertad de los cautivos y luego frente a este movimiento neocapitalista tal en el que en las ciudades se medra se triunfa siempre ya sabemos que cuando aumentan la riqueza aumentan las víctimas estaban también los pobres los que no tenían donde caerse muertos y tenían que ir de un sitio a otro peregrinando y pidiendo para esos Juan de Mata abre su casa las casas de Juan de Mata son casas de acogida entonces se llamaba hospitales y podemos decir que son tres las dimensiones del carisma trinitario para decirlo así brevemente sin meterme en muchas filigranas uno la trinidad pero entendiendo si alguien está en algún contacto con nosotros el lema de nuestra orden es gloria a ti trinidad y a los cautivos libertad y se expresa en un medallón enorme que puso San Juan de Mata en el hospital de Santo Tomás sin formis en Roma donde él vivió los últimos años de su vida y donde fue sepultado en ese medallón que lo podéis ver en la fachada de la parroquia de San Juan de Mata en un medallón de mosaico aparece Cristo Redentor en actitud de intercambiar dos cautivos uno cristiano y otro pagano bien pues os decía que el trinitario está hecho para dar gloria a la trinidad pero en la espiritualidad de Juan de Mata que es doctor maestro en teología de París influyen mucho los movimientos de su época sobre todo los vitorinos los canónigos regulares de San Víctor de París y los grandes maestros victorinos Ricardo de San Víctor Hugo de San Víctor apoyan mucho su teología en San Ireneo de León que tiene una frase preciosa que dice la gloria de Dios es que el hombre viva por tanto si quieres dar gloria a Dios haz que tus hermanos vivan en plenitud dales libertad haz que crezcan esta es la gloria de Dios pero la frase no termina ahí sigue la frase y la gloria del hombre es contemplar a Dios el hombre no llegará a su plenitud sino descubre su filiación y vive como hijo de Dios y contempla su gloria este tema de la gloria a la trinidad la vida interior del trinitario y la dimensión contemplativa del trinitario pues yo creo que ya de esto hemos dicho bastante en lo que nos ha dicho don Antonio y lo vemos plasmado de una forma extraordinaria en San Simón de Rojas yo voy a insistir en otros tres aspectos del proyecto de San Juan de Mata San Juan de Mata instituye la orden trinitaria como algo sencillo como algo pequeño él habla de domus domus significa casa no es un monasterio de cientos de monjes no es un convento es una casa una casa que se pone junto a las casas de los demás y donde vive una pequeña comunidad de tres hermanos tres legos y tres clérigos y el ministro a lo mejor a alguien le ha parecido curioso que a nuestros superiores nunca les llamamos superiores les llamamos ministros minister en latín significa servidor y es que nosotros los elegimos para que nos sirvan para que estén al servicio de la comunidad son nuestros servidores y aquí el padre Gino pues es el servidor general está al servicio de todos otros son servidores particulares de una casa pero él es el servidor general de los trinitarios por eso está aquí porque se lo hemos dicho bien entonces una casa pequeña en la que todos son hermanos fijaos que en el mundo medieval se establecía la distinción entre nobles y plebeyos tal no no él dice todos hermanos en este mundo que está apuntando existe la diferencia entre ricos y pobres no 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 todos hermanos todos iguales todos en la misma condición con los mismos derechos los mismos deberes la fraternidad desde mi punto de vista es clave en el carisma trinitario es un elemento fundamental esa fraternidad expresada en la cercanía y en la igualdad otro de los elementos fundamentales es la redención de cautivos la orden va a vivir y se va a expandir en esa época porque redimía cautivos y la orden se va a extender por las zonas donde la redención se estaba ejerciendo fijaos que en tiempos de Juan de Mata todavía no ha ocurrido la batalla de las navas de Tolosa el reino de Castilla llegaba a Toledo pero ya más abajo no y entonces Juan de Mata viene a España funda conventos en las zonas donde la redención de cautivos es fundamental la regla que es una regla muy sencillita muy práctica dedica la mayor espacio a ver cómo se regula porque para él lo fundamental es que todos los ingresos que haya en la casa de la Trinidad se dividan en tres partes una parte íntegra será para la redención de cautivos y se les conocerá y vivirán así como los padres redentores los hermanos redentores la redención de cautivos y os decía también la hospitalidad la casa de Juan de Mata la casa de los trinitarios tiene siempre un hospital no en el sentido de hospital técnico como lo entendemos ahora sino una casa abierta una casa de acogida para quien no tenga donde ir donde estar allí es acogido y allí está la familia trinitaria los frailes clérigos laicos los que colaboran con ellos enseguida comienza a haber laicos seglares que colaboran en la casa y comienza a haber también ramas femeninas las sorores las hermanas que se encargan de atender a estos pobres por tanto estas tres dimensiones son fundamentales en la obra de San Juan de Mata la gloria a la trinidad en la oración y en la contemplación la fraternidad la redención de cautivos y la atención a los pobres tenemos así una visión de lo que es el carisma trinitario como vivió Simón de Rojas esto Simón de Rojas es un trinitario como vivió este carisma fijaos Simón de Rojas vive en el siglo XVI XVII es otra época muy peculiar se ha dado toda la reforma protestante que ha alterado la vida de la iglesia y la vida de Europa entonces en la España de este tiempo lo que se busca es la reforma lo que históricamente algunos llaman la contrarreforma es decir la renovación de las instituciones religiosas Felipe II un rey que quiere renovar la iglesia pero que lo quiere hacer también a su modo presiona fuertemente a los trinitarios para que haya una reforma de hecho surgirá un poco después la reforma de los trinitarios con la rama de los descalzos que es la rama que pervive hasta ahora si os dais cuenta nosotros no llevamos la misma cruz que la imagen que lleva San Simón de Rojas porque nosotros somos trinitarios descalzos reformados mientras que Simón de Rojas no vio la necesidad de reformarse coexistieron trinitarios santos fieles a su vocación sin necesidad de reforma como San Simón de Rojas con los mártires de Argel y en la parte reformada pues hubo también santos como el propio reformador San Juan Bautista de la Concepción San Miguel de los Santos y numerosísimos ejemplos de virtud bien pues en ese contexto de buscar la fidelidad al carisma de superar los abusos y todo lo que no estaba de acuerdo con el carisma y con la vida de los trinitarios Simón de Rojas ocupó un lugar muy importante fijaos que como se nos ha dicho ya nada más ordenarlo se le envía como formador a Toledo y en Toledo fue lector y presentado quiere decir que mis hermanos están van a la oración no se me ha olvidado el parar el bien os digo Simón de Rojas enseguida tuvo cargos de responsabilidad nada más ordenarlo va a Toledo y allí él enseña primero humanidades y después teología y por allí pasaron personajes muy importantes en la historia de la orden después de ser superior en varios conventos él va a tener cargos verdaderamente importantes primero como os digo ministro de cantidad de conventos porque enseguida enseguida lo van a hacer superior de Cuellar el primero y después va a estar cambiando de comunidades pero siempre casi siempre con cargos de responsabilidad es decir es el guía de la comunidad el que en este tiempo de dificultad es decir de ajuste de reformas es el que va a orientar a los trinitarios de su comunidad para que vivan auténticamente su vida religiosa pero es que sobre todo Simón de Rojas va a ser provincial es decir va a ser el encargado de orientar y de dirigir la autenticidad de la vida de los trinitarios de Castilla pero algo muy especial que a veces se pasa un poco de largo es que tres veces se le encomienda el cargo de visitador las visitas era bueno lo vemos ahora cuando en un instituto religioso hay alguna dificultad tal el papa les manda un visitador es decir es como un inspector que va a poner orden a sanear las situaciones que podía haber por tanto por tres una de las veces él se le envía a Andalucía una provincia nueva que acababa de crearse y lo manda el nuncio y las otras dos veces son los propios los propios religiosos los que piensan en él para que haga una visita una inspección una auditoría diríamos en el lenguaje para ver cómo funcionan las casas por tanto debían ver en Simón de Rojas una persona muy fiel a su carisma muy adaptado a lo que tenía que ser un trinitario la dimensión orante la dimensión espiritual no la tocamos porque ya tenemos bastante con lo que hemos escuchado anteriormente por lo que se refiere a la fraternidad Simón de Rojas es un hombre muy importante es confesor de la reina es tutor de los infantes ha sido predicador sin embargo Simón de Rojas en un ambiente social incluso dentro de la iglesia en el que los cargos tenían mucha importancia Simón de Rojas va a ser siempre un sencillo hermano va a atender a los puestos más humildes como es el de la portería el de barrer los claustros es decir va a ser un hermano más y donde él sea ministro va a imponer este sistema él detesta los títulos tan pomposos que se daban de presentados de lectores de maestros él todos estos títulos los rechaza con poco éxito ciertamente pero él no los quiere y lo que impone es esa fraternidad todos iguales muchos de los cargos que tenían implicaban exenciones de obligaciones por ejemplo el predicador o el profesor como tenía que preparar las clases o preparar los sermones podía dejar de ir a rezar el oficio o podía comer o cenar a otra hora o a veces le podían llevar pues unos amigos suyos un alimento especial todo eso en Simón de Rojas no esto no es inadmisible fijaos que los conventos no son como los de ahora en el convento de Madrid donde pasa gran parte Simón de Rojas había más de 100 frailes entonces imaginaos lo que es gobernar una vida entonces él impone la fraternidad dentro del convento y dentro del estilo de los trinitarios pero lo que causa admiración es como Simón de Rojas trata de igual manera a toda la gente con la que se cruza en la vida trataba a los mendigos como reyes y a los reyes igual que a los mendigos causaba admiración el propio rey al hablar de Simón de Rojas subraya esto dice no he visto a nadie que huela menos a mundo entonces esa fraternidad que él la lleva tan metida eso es una forma de ver su carisma todos hermanos fijaos que cuando en la corte cuando va a ser un tutor de los príncipes o confesor de la reina le dicen que bueno que no puede tratar con con las prostitutas ni con los de la cárcel ni con los enfermos y entonces él responde ave María pues busque su majestad alguien que les atienda porque todas las personas tienen el mismo precio la sangre la sangre que derramó Jesús por ellas pero a estos pobres no habrá quien los atienda si yo no los atiendo y a sus majestades siempre tendrán gente que los atienda entonces esa libertad que tiene de tratar a todos por igual la fraternidad es algo inherente al carisma trinitario por lo que respecta a los pobres es lo que ha dado fama a Simón de Rojas la primera experiencia fuerte que tiene en la atención a los pobres es cuando es ministro de Medina del Campo Medina del Campo en aquel tiempo era uno de los centros más ricos de Castilla allí se reunía la lana que después exportaba hacia el norte y allí se reunía el trigo entonces lo que ocurre es que en tiempos de Felipe II hay una hambruna tremenda hay varios años de sequía y hay hambre verdadera hambre entonces en el convento Simón de Rojas se tiene que organizar para dar de comer a los hambrientos y dicen porque entre paréntesis diremos que la vida de Simón de Rojas la conocemos muy bien porque en el proceso de Simón de su beatificación y de su canonización declaran cantidad de gente que lo ha conocido y dan cantidad de detalles de su vida dicen que mientras estuvo él nunca faltó en la despensa alimentos para atender todos los días del año a las decenas y decenas de personas que iban a comer de la comida del convento es la primera vez además enseguida comienza algo característico de él que es implicar en el servicio de los pobres en el servicio a los pobres a la gente rica cuando es ministro de Cuenca ya a los canónigos los implica en el servir a los pobres y después cuando esté en Madrid sobre todo él invitará por ejemplo a la condesa de Olivares a la esposa del conde Duque y a otras nobles a que vayan ellas personalmente a servir es decir que crea conciencia de que nadie es más que nadie y que tenemos que conocer las necesidades de los demás eso es algo característico de él justamente unos días antes de morir a esta la condesa de Olivares la lleva cuando él da las ayudas a los soldados y les dice dígale a su excedencia el conde Duque la situación de estos hombres hasta ahora yo era su procurador pero ahora se van a quedar desamparados eso lo hace unos días antes de morir es decir que Simón de Rojas tiene ese interés en que los poderosos ayuden a los débiles y que sean conscientes de la situación que tienen la situación sobre todo de Madrid en tiempos de Simón de Rojas era una situación bastante compleja en cuanto a los pobres daos cuenta que en Madrid pululaban pues cantidad cantidad de gente os he hablado de los soldados Flandes fue digamos como el Vietnam de los americanos de Flandes venía mucha gente muy tocada gente lisiada gente con problemas y se quedaban en Madrid buscando pues eso el favor real y entonces Simón de Rojas trabajó mucho con ellos con mujeres dedicadas a la prostitución luego Simón de Rojas se preocupa mucho de digamos las personas vergonzantes es decir gente que tiene su dignidad y que no va a pedir pero que está pasándolo muy mal él se preocupa mucho de este tipo de gente y él se encarga de que a las que él conoce pues no les falte nunca nada los presos son otro de los centros por los que siente un interés muy grande y luego pues ancianos niños toda la picaresca de Madrid etcétera pero no se preocupa solo de la pobreza física existe también la pobreza moral por eso ese interés de Simón de Rojas por la predicación entonces no se predicaba no había humilías pero estaban los sermones y las pláticas él es uno de los habituales en Madrid él tendrá con motivo de la cuaresma con motivo de los sábados el motivo que sea pero él hablará y la predicación y el confesonario son una de sus grandes preocupaciones porque para él la pobreza no es solo la pobreza física y material sino también la pobreza moral luego en el ya el tiempo ya se agota en cuanto a las redenciones las redenciones son la obra peculiar de los trinitarios Simón de Rojas vivió una época en la que las redenciones revivieron con mucha fuerza el tiempo que él fue trinitario se conocieron unas doce redenciones de las cuales en cinco él estuvo implicado él no fue nunca redentor pero sí fue nombró a redentores cuando él era provincial y sobre todo tuvo una relación muy intensa con la relación del año 1609 que fue una redención de treinta y tantas personas que confiscaron hubo un incidente una niña musulmana que se convirtió al catolicismo y que sus padres una familia dijo que mientras no le devolvieran a esta niña la redención no estaba estaba y a los redentores a los tres redentores que habían hecho la redención los metieron en prisión y estuvieron prisioneros fueron muriendo uno tras otro el último que murió fue el padre Monroy Monroy era amigo y compañero del padre Rojas justamente a Monroy lo habían elegido superior de Madrid y como no volvía pues tuvo que ejercer de superior de Madrid el padre Rojas entonces tiene una serie de cartas muy interesantes y como el padre Rojas se desvive desde el punto de vista diplomático para atender a estos removieron Europa entera hasta el sultán de Constantinopla intercedió por los mártires pero no hubo forma de liberarlos y murieron mártires los tres mártires de Argel unos personajes interesantísimos y con ellos muchos desconocemos mucho estas glorias de la orden trinitaria y de la cristiandad e incluso de nuestra sociedad me arriesgo un poquito hay por ejemplo un personaje Pedro Torres de Miranda tiene una calle en Madrid pero si vais y preguntáis ¿quién es este? nadie lo sabe este era un soldado que fue cuando volvía a España fue cautivado lo mismo que Cervantes y pertenecía a este grupo de cautivos que ya estaban en el barco para venir para España y entonces confiscaron la redención y siguió allí entonces el jefe de la expedición que era el padre Monroy pues lo cogió y estuvo con él de secretario de la redención claro no nos podemos detener en explicar lo que eran las redenciones pero las redenciones es algo muy bien organizado y es algo oficial que va con la bandera con el escudo del rey de España y que lleva sus secretarios que levantan acta de moneda que es ingresa y moneda que sale y de cómo va cada cosa y de cuánto se hace es decir todo es entonces este como digo Pedro Torres de Miranda se hace secretario de la redención y se hace enfermero porque a los cautivos no solamente los rescataban sino que desde hacía ya tiempo había trinitarios que se quedaban con ellos hubo un obispo que dejó un fondo para que hubiera dos trinitarios que vivieran con los cautivos libres ellos pero que vivieran con los cautivos para mantenerlos en la fe para fortalecerlos en la fe y estos trinitarios que vivían con ellos tenían su propia capilla en los baños la palabra baños suena a otra cosa ahora los baños eran unos corralones donde los cautivos se recogían por la noche o sea daos cuenta que en Argel había miles de cautivos cristianos en alguna época había más de 10.000 cautivos cristianos trabajando allí de forma que si esta gente se revuelve contra el poder por eso los que tenían cautivos por la noche iban iban al corral al baño y los cautivos oficiales iban al baño y allí vivían y allí tenían cierta organización por ejemplo allí había tabernas y allí tenían su capilla y tenían el hospital Simón de Rojas ya digo hizo todo lo posible porque estos trinitarios compañeros suyos volvieran y no lo consiguió murieron allí los tres pero hizo todo lo posible para que los hospitales estuvieran bien atendidos y surtidos a veces con médicos que iban de España con medicinas con ropa de forma que los moros que tenían cautivos y el cautivo se le ponía enfermo decían que los cautivos recibían mejor trato mejor tratamiento que ellos mismos no nos detenemos en esto lo que si os digo es como Simón de Rojas estuvo implicado fuertemente en que el mundo de los cautivos estuviera atendido había os he dicho que la tercera parte de los bienes de los trinitarios se reservaban para los cautivos entonces había una caja de los cautivos el cofre de la redención estaba siempre y luego en muchos sitios había cofradías las cofradías trinitarias tenían una función especial que era recaudar fondos para redimir cautivos y en muchos pueblos en Leganés hay libros que algún día tendremos que ver de una cofradía trinitaria donde se atendía a los cautivos bien pues Simón de Rojas se preocupó mucho de todo esto y yo no sé qué más decir porque ya hemos dicho muchas cosas y el tiempo pasa es decir Simón de Rojas fue un gran trinitario porque cultivó la oración la fraternidad la atención a los pobres y la atención a los cautivos a los cautivos físicos y materiales él como os digo se preocupó muchísimo de estos tres mártires trinitarios y encargó que rescataran los restos del padre Águila uno de ellos consiguió que le trajeran la cadena con la que estuvo preso aunque le faltaban eslabones por el camino la gente le fue quitando eslabones y el cuerpo del padre Monroy logró Simón de Rojas que llegara a España y está ahora mismo en una casa trinitaria en Andújar sin embargo él no llegó a verlo porque cuando llegó el cuerpo del mártir ya Simón de Rojas había muerto podíamos decir muchísimos más detalles muchas más cosas pero lo fundamental está dicho que Simón de Rojas encarnó en sí mismo el carisma trinitario por esto que os digo la oración profunda la fraternidad su preocupación por los pobres y por los cautivos y ahora nos dirige la palabra el ministro general de los trinitarios a lo mejor me dice que cosas más raras he dicho yo que no tengo ni nada que ver con el carisma muchas gracias en primer lugar quiero expresar mi alegría por estar aquí en esta ciudad que envenera a San Simón de Rojas como su santo patrón ligada a él a través de su madre Constanza mujer virtuosa y muy devota de la Virgen María el Papa Juan Pablo II en un mensaje al ministro general de la orden de la iglesia del 1998 digo los ejemplos de santidad que enriquecen a vuestra familia religiosa son una confirmación de la validez de vuestro carisma así como un árbol se reconoce por sus frutos el carisma recibe su confirmación como don divino de su capacidad de suscitar santos la vida de San Simón representa la encarnación del carisma trinitario en la concreción de la vida cotidiana y las circunstancias extraordinarias en las que transcurrió su vida entre los santos trinitarios San Simón de Rojas brilla por su intensa devoción mariana y por su gran caridad hacia los pobres que no tuvo límites fue un gran protagonista en el panorama religioso cultural y político de su tiempo el amor a la virgen María y a los pobres no fueron dos amores separados pero uno fortaleció al otro era un hombre simultáneamente contemplativo y activo se dedicó a la oración con la misma intensidad con la que se dedicó a los pobres cuanto más se estaba unido al Señor y a la virgen María en la oración más se unía al sufrimiento de los pobres excluidos y perseguidos la oración y el servicio nunca pueden separarse San Simón hizo todo lo posible por alivar las miserias físicas y espirituales de todo tipo de pobres prostitutas niños abandonados enfermos mendigos esclavos cristianos en Argelia soldados mutilados sacerdotes ancianos que vivían miserablemente sus personas favoritas eran los pobres como ha dicho Juan Pablo II en la homilía de su canonización los pobres por su parte lo veían como su protector defensor y padre vieron en él un testimonio de pobreza tan visible y concreto que lo consideraron como uno de ellos totalmente asimilado a sus sufrimientos y necesidades su testimonio es más revelante que nunca en este mundo que no sólo ha perdido la referencia a Dios sino también el sentido de la verdadera humanidad la celebración del cuarto centenario de su muerte es una preciosa oportunidad para redescubrir la grandeza humana y espiritual de San Simón y seguir su ejemplo la actualidad de su testimonio confirma la flagrante actualidad del carisma trinitario como nos dijo el Papa Francisco en una audiencia privada que nos concedió el 25 de abril del 2022 con motivo del Congreso Internacional sobre la Libertad Religiosa organizado por Solidaridad Internacional Trinitaria que es una organización de la familia trinitaria que se ocupa de ayudar a los cristianos perseguidos en muchas partes del mundo hoy que el ejemplo de este gran santo y su intercepción nos sostengan en el camino de nuestra fe para que también nosotros podamos ser testigos creíbles del Evangelio hoy muchas gracias muchas gracias por venir por estar aquí presidiendo este acto gracias a todos por venir y no sé dónde está Pablo que es el que nos ha presentado no sé si Fernando quiere decir algo que es el arcipreste pues si os parece terminamos rezando la oración preferida de San Simón que es el Ave María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gracias a todos